hola hola chicas y chicos bienvenidas y bienvenidos sean una vez más a este su canal cupones con blanca salazar aquí nos encontramos en la tienda de cbs les quiero compartir algunas ofertitas para aprovechar esta semana estas ofertas estarán vigentes hasta el día sábado 28 de septiembre no puedo creer que este mes no la verdad este mes si duró siendo como un mes en veces siento que pasa no sea es muy rápido pero no este mes si se me ha sentido un poquito largo no sé ustedes pero bueno les quería compartir también los primero los productos de axe pero pues me dejaron bailando no hay ni uno ni uno no pasa nada vengo después entre semana a ver si vuelven a poner productos pero la oferta que si voy a aprovechar van a ser para los productos maybelline porque ya me hacen falta ya me hacen falta ese si no no creo bueno si si estuviera aprovechando esa oferta porque pues como quiera uso los productos esta semana sana gasta 15 nos regresan 5 yo me voy a estar agarrando uno de esos correctores que tienen precio de 10 dólares y 29 dólares y 29 centavos estos son mis correctores favoritos si ustedes quieren un corrector que no esté pesado en la cara y que no esté así que no se vea que están usando mucho maquillaje les recomiendo mucho estos y luego me voy a agarrar un labial estos tienen precio de 11 dólares y 49 centavos esos también son mis favoritos labiales entre los dos productos se hace lo de 21 dólares y 78 centavos ya me pasé 6 dólares de lo que me requiere CVS para que me impriman mis 5 en extra bucks pero no pasa nada yo prefiero agarrar productos que voy a usar haber agarrado no sé como uno de los baby lips o algo que están más económicos que ni voy a usar se los termino dando a mi hija mejor voy a agarrar productos que ocupa y estos labiales chicas huy huelen bien bonito no está nada de pegajosos y les va a dar un brillo bien bonito así que 21.78 yo voy a estar usando esos dos cupones me van a descontar 6 dólares en la tienda me va a tocar pagar por estos dos productos 15 dólares y 78 centavos pero me van a estar regresando los 5 dólares en extra bucks por hacer la oferta bajando el total a 10 78 pero y bota me va a estar regresando 2 dólares por cada producto dejando mi precio final después de extra bucks y después de los reembolsos por 6 dólares y 78 centavos por los dos ay perdón o solamente 3 dólares y 39 centavos cada uno así que la verdad se me hace muy buen precio de 21 dólares a sacarlos por solamente 6 la verdad si me gusta si me gusta y si voy a aprovechar creo que otra vez en otra cuenta este como les digo estos productos son 100% recomendados y luego otra oferta que me voy a hacer también este estos están muy buenos no sé si ustedes los han llegado a probar estos de fiber one 70 calorías están muy deliciosos tienen precio de 1.97 yo me voy a estar llevando dos cajas haciendo el total 3 dólares y 94 centavos voy a usar un cupón digital que tengo la aplicación de 50 centavos en la compra de dos bajándome el total a pagar en la tienda de 3 dólares y 44 centavos y bota me va a estar regresando lo de 50 centavos por cada uno me va a dar y bota un dólar y luego este también tenía un reembolso en la aplicación de fetch rewards pero creo que voy a tener que corregir el recibo porque solamente me había leído el recibo como un como solamente si hubiera dado nada más una como si nada más hubiera agarrado una cajita ay no sé hablar este como si nada más hubiera agarrado una cajita este porque tenía un reembolso de 1500 puntos al comprar dos y solamente me había leído el recibo como si hubiera comprado solamente uno y dice que me falta uno para completar pero voy a corregir mi recibo así que me los van a dar así que este y bota me va a dar un dólar fetch rewards me va a dar unos 50 dejando los dos después de los reembolsos por 94 centavos o 47 centavos cada uno y como les digo estos son deliciosos cada este panecito bien empaquetado por si ustedes les gusta echar lonche o les gustan a sus hijos o lo que sea pero si 47 centavos quien le va a decir que no y luego me voy a estar haciendo la oferta de los light soul compras dos nos van a regresar tres en extra bucks límite de una vez por tarjeta yo me voy a estar llevando las toallitas más económicas de 4.47 si ustedes se quieren llevar el light soul se quieren llevar las toallitas este más grandes de 5.99 como ustedes quieran yo quiero las toallitas más chiquitas 4.47 por dos de ellas hacerlo de 8.94 menos 50 centavos de un cupón digital que tengo bajándome el total de 8.44 es lo que me va a tocar pagar en la tienda pero me van a regresar mis tres dólares en extra bucks por hacer la oferta dejando mi precio final después de extra bucks por 5.44 o solamente 2 dólares y 72 centavos cada producto así que no se me hace para nada mal el precio voy a aprovechar más nada más de que mi tienda ya se está van terminando y pues a mí sí me gusta tener mucho las toallitas ahorita en especial en tiempo de frío darle una limpiadita es de la cocina los baños los baños todos los días todos los días en la noche le doy una pasadita con una toallita al lavamanos y luego con dos toallitas a la taza y luego ya bien dos veces por semana si le doy bien una limpieza profunda pero pues mis niños comparten un baño tengo una niña y un niño y pues ya se pueden imaginar así que si este si me gusta darle todos los días chicas todos los días en la noche una pura pasadita rapidito este ya nada más dos veces por semana darle bien una limpiada así con cloro y bien bien tallada y todo verdad pero si me hacía falta algunas toallitas y luego me voy a hacer la oferta de el suavizante snuggle esta vez esta vez cuál esta vez esta semana están por 8.99 compras uno te van a estar regresando 3 dólares en extra bucks límite de una vez por tarjeta así que vamos a agarrar uno no tenemos cupones o por lo menos yo no tengo ni un cupón personalizado cupón digital así que a mí me va a tocar pagar los 8.99 pero me van a estar regresando mis 3 dólares en extra bucks bajando el total a 5.99 pero la aplicación de ibotta tiene un reembolso de 1.25 al comprar uno de estos suavizantes así que precio final después del reembolso y los 3 dólares en extra bucks este suavizante queda por 4.74 cuando precio normalmente son como casi 13 dólares así que bueno aquí están mis compritas que me voy a estar haciendo el día de hoy el snuggle los maybelline mis este panecitos y luego los productos de la sol este si aquí están mis compras yo tengo bastantes extra bucks para rolar así que me voy a aventar todo en una sola transacción aquí no voy a hacer transacciones separadas tengo suficiente extra bucks para cubrir este mis gastos y como pueden ver aquí ya está mi recibo aquí ya están este todo me salió perfectamente bien de lo que yo veo todo me salió muy bien así que este también me estuvieron regresando mi dinero de ibotta como les digo voy a tener que corregir mi recibo de fetch rewards porque pues ahí son unos 50 y ustedes saben que unos 50 en el mundo del cuponeo es mucho billuyo y pues me estuvieron regresando mis 3 dólares en extra bucks por la oferta de los a como se llama las toallitas la eso me estuvieron regresando 5 en extra bucks por la oferta de los maybelline nada de los de las galletitas pero les digo que se tenía reembolso en mi bota y luego 3 dólares en extra bucks por el suavizante este snuggle así que bueno muy buenas ofertas que tenemos para aprovechar esta semana ya saben compártanme sus compras siganme por todas redes sociales ya estamos por donde quieran cupones con blancas al azar y si ustedes aún no se han suscrito suscríbanse es completamente gratis si me quieren mandar mensajes privados me quieren compartir ofertas o lo que sea me pueden alcanzar un poquito más en facebook cupones con blancas al azar o sea facebook instagram tiktok cupones con blancas al azar así que también si me quieren seguir a mi cuenta personal blancas al azar 678 en el tiktok así que bueno chicas me paso despedir que tenga un bonito día y nos vemos en la próxima adiós y